y bueno muy bien el día de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa por bien gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles pues vamos a hablar del evento del día lunes de la agenda semanal supertado con estos trajes pues todo lo que tienes que saber vamos allá como puedes ver en tu pantalla y tenemos este evento web una referencia de estas regiones pues que llegaron con estos trajes hace rato y recién llega a la tan pues también por evento web y esos trajes pues serán parte de una incubadora pero fue cancelada y entonces tenemos una referencia cómo funciona este evento mister muy fácil tenemos aquí pues ocho recompensas en el medio pues al momento de girar con diamantes nos van a entregar unos números y eso pues va a detectar la recompensa por ejemplo digamos que me sale el número 3 tengo que contar del traje pasa la cajita pues este color naranja y después la caja verde así funciona esto y también al momento que me toque esto pues va a sumar una estrella digamos que me toque pues el número 1 tengo el traje y va a sumar pues 15 estrellas ahora qué vas a hacer con las estrellas pues voy a intercambiar en la bolsa de premios otras recompensas incluyendo pues más trajes como puedes ver aquí en tu pantalla de esto se trata el evento muy fácil de entender pero pues me dije eso es una referencia cuando estoy grabando este vídeo pues todavía tenemos que seguir esperando y estaré brindando más detalles después y ahora pues vamos a reforzar la información en el caso me toque el número 4 vamos a reclamar el ticket de incubadora en todo caso pues va a sumar dos estrellas y con esas estrellas pues voy a reclamar recompensas por el intercambio de ese valor de estrellas ya sean pues los demás trajes de este evento otras recompensas de acuerdo a esta región esta es la temática ya se entendió déjame saber en los comentarios yo también te comparto este evento pues la temática de dados pero el gran detalle es que tiene trajes deportivos así que vamos a tomar como referencia esto pero pues obviamente lo que te mostrado pues en primera opción no también agregar pues todos los trajes para que tengas la información completa recuerda que estos trajes pues son para ambos personajes mujer y hombre para que puedas ahorrar diamantes ya es tu decisión si vas a gastar diamantes o no en esos trajes pero pues tienes aquí esto no en lo personal pues algo se puede rescatar de esos trajes ya sea pues el pantalón o la parte superior o el cabello pues para una temática de dragon ball no me sirve por ese lado pero pues ya tienes aquí esto comparte este vídeo con tus amigos déjame un buen like para saber que también te agrada esta información suscríbete al canal que me ayudas mucho y recuerda pues activar la campanita nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao